Yo no busco una solución Solamente una razón ¿Por qué tantos secretos ocultó la relación? Dime qué tuvo que ver en todo esto el corazón No me dejes de elección, esto fue tu decisión Terminaste con mis ganas de sanar estas heridas Yo no he podido olvidarte y tú así de fácil me olvidas El amor solo es un mito, sé que aún te necesito Porque voy a borrar todo y no voy a poder solito Silencio, no oyó el grito, amargaste lo bonito Estuvimos tan cerca de llegar al infinito No fue fácil despejar los problemas Hubo mil dudas ¿Cómo quieres resolverlos cuando tú ya no me ayudas? Discutimos, gritamos y a ningún lado llegamos Estamos tan distantes cuando sé que nos amamos Pero no puedo obligar a un sentimiento Lo siento, te entiendo Pero dime qué hago con lo que siento Siento tus mismos pasos, extraño tus abrazos Pero cómo decértelo si ya no me haces caso Y ya no quiero sentirlo porque sé que no es lo mismo Por tus engaños, tus mentiras y tu maldito egoísmo Estoy tan acostumbrada a tus tontas explicaciones Se mezclaron emociones, su llanto y las ilusiones Fue con malas intenciones en los últimos momentos Si te vas y yo me voy, ¿para qué seguir con más cuentos? Me sigo contradiciendo y es que la verdad no aguanto Trato de hacerme el fuerte y de la nada vuelve el llanto Le grito a tu foto, dejaste mi corazón roto Me pide que te olvide y solamente me hago tonto No es porque no quiera, la verdad es que no puedo Trato de dejarlo todo y siempre vuelve tu recuerdo Solo explícame cómo sanar el mal de amor Si el sabor de cada beso que me diste a lo mejor Era mejor que cualquier cosa, se marchitó la rosa Te noto tan dudosa, extraño que seas cariñosa Si tú eras tan vanidosa, ¿en dónde quedó esa persona? Lo mejor y si tú vuelves, mi corazón te perdona No te voy a mentir, sin ti no he podido vivir De nada sirve fingir, si no sé cómo sufrir Es una etapa que no tapa los sentimientos de un hombre Me sigo poniendo mal cada que escucho tu nombre ¿Ves? Estoy llorando otra vez, dime qué Si esto no es amor, entonces ¿qué es lo que es? No te preocupes, tal vez no sabes qué contestar Porque tu error fue enamorarme y mi error llegarte a amarte No, no me pidas lo imposible Tratemos de hacer las paces que ya no puedo más Tú dime cómo harás Sigo sintiendo lo que sentí por ti cuando te vi Desde que te conocí fuiste todo para mí Varias veces quise llamarte para volver a mirarte De mirar tan hermosa es arte, de sentir todo esto mi arte Hoy el corazón no es nada y menos se agachas la mirada Estoy entre la espada y la pared porque te amo Y a la vez quiero olvidarte y no sé qué hacer Sé que te necesito para ser feliz pero No necesito más discusiones Mis acciones y las tuyas confundieron tantas emociones Que mi sonrisa tapa una tristeza Y mi corazón guarda un dolor